¿Todo el mundo espera flores en su cumpleaños o? Yo le compré unos girasoles muy bonitos, no había rosas, así que mi amor perdóname porque la mujer no tenía rosas, pero yo sé que tú vas a hacer película con los girasoles, ¿no es verdad? Vamos a comenzar con un vape, voy a decir que no me dio tiempo regalarle nada, que lo que le pude comprar fue un vape para que fume, eso es un vape de sabor señores, 100% recomendado, nuevo que salió, este es de piña colada, tiene 2000 puffs, el que quiera comprarlo está más que bienvenido, vengo a darte tu regalo. ¿Pero si ya tú me dices mi regalo? ¡Mmm! ¡Ay qué lindo mi amor! Tú eres un poquito rara, ¿sabes? ¡Ay mi amor! ¡Ay Dios mío! Ahora busca tu regalo maletero. ¿Cómo que regalo maletero? ¿Esto es mi regalo? No te es paletero. No, mamá, vamos a ver que es un stop. ¿Qué tiene que ver? ¡Mamá! ¡Busca el regalo maletero! ¡Mamá, vamos a ver que es un stop! ¡Dale! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dale! ¡Mamá! ¡No, güey! ¡Oh, Dios mío! Una cartera, que linda mi amor I love you Oh, oh, que linda Que preciosa No hay ningún papel por adentro Que dice Cupón de comida Miami only No, por aquí Puedes ir a goberte lo que tú quieras Acá tengo un cupón Cupón de comida Cupón de comida Bye, Alexei Gutiérrez Puedes coger Maldora, para comer Que el toque prechique Tú le enseñes ese cupón Yo voy con este cupón A la registradora Con tu nombre y 20 pesos Yo te doy el dinero Pero tú enseñas el cupón Ustedes saben que mi esposo es único y especial Me amorelo, tío Tú no sirves Canta Dale ¡Felicidad, felicidad, felicidad! A ver, vuelve, vuelve ¡No! Te cogí con el pisopo en la cabeza Mi tuti vea, mi cookie ¿Cuántas compras? 21, ya puedes tomar No, 21 no, 32 Pero déjame ponerme esto Porque si ellos te están poniendo en la cámara Mírala, mira, mira No, así no se vale Así no se vale Ya te tengo Ya te tengo sin eso Yo te tengo Yo te tengo Yo te tengo Entra Pero otro regalo más Sí, otro más Pero cuánto regalo tú no vas a dar a mí Por tu cumpleaños Vamos a moverlo Pero cuánto regalo ¿Soy de teléfono? No ¿Por qué no eres así? Dale Sácalo Lo más me gusta Es esto El cupón De viajar Oh Las Vegas, New York Oh my God Voy con esto No, es uno solo Es uno solo Pero yo hago un papel El dinero y el pasaporte Y yo voy y viajando Solo yo que tú me diste el papel Yo te doy el papel Y tú dices que ya Me manden La cuenta me la mandan a mí Ay mi amor Qué linda Mmm Hay más Pero ven acá La mujer de la cartera No me dejó Espérate Espérate Esto está muy bueno De belleza Porque es una mujer Oh no Espérate Hay otra Hay otra ¿Qué es lo que dice? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eso es para los viajes Eso es para todos los cupones Que tú me diste ¿Verdad? Sí, eso es para gastar los cupones Ay mi amor 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 O sea que con esto Tú cubres todos los viajes Que me diste Sí Todos los cupones Ven, otro más Otro más Otro más Abre ahí Yo soy una mujer especial Porque yo tengo un esposo Muy especial Qué cosa es Otra cartera Otra cartera Qué linda Vas a tener que poseer las cosas acá Hay que comparte un bolero para cada cartera Eso sí Otro cupón ¿Qué dice ese? ¿Qué dice ese? ¿Coupón? Léelo Léelo ¿Qué dice aquí papi? ¿Esteep? Un stripteep ¡Oh! Cupón de stripteep Primero Tres palos seguidos Ese me gusta Y un tomaco ¿Para qué? ¿Para potasio? Ay mi amor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no lloras así No estuvieron muy horredos Ya ¡Ya!